Hola estudiantes, personal y comunidad de GSD. Mi nombre es Cindy Zagada Jones y soy la orgullosa superintendente del Distrito Escolar Elemental de Glendale. Seguimos enfrentando los espacios de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, también tenemos una increíble oportunidad de volver más fuertes que nunca. Nuestro gobierno federal ha asignado fondos de emergencia a las escuelas a través del Plan de Rescate Americano para responder y recuperarse del impacto de la pandemia. Estamos elaborando nuestro plan sobre cómo utilizar esos dólares para satisfacer las necesidades individuales de todos los estudiantes y maximizar los recursos para asegurar la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Su opinión será muy importante mientras desarrollamos el plan. Por favor, tómese un momento para ver esta breve introducción sobre las áreas clave del plan y el proceso para compartir su opinión. Gracias. 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 Gracias.